Para estos conductores de autobuses, cualquier espacio de la calle es propicio para estacionarse. Esto obliga a los usuarios a correr hacia donde se estacionó la unidad para abordarla, poniendo en riesgo sus vidas. ¿Por qué no buscas la bahía de manera correcta? Ahora si estoy parqueado en la bahía, el busero que tenia delante te lo estaba obstruyendo, fíjate aquí, alumbra aquí abajo. Una problemática constante que se quejan los usuarios. ¿Sí amor? Ustedes no colaboran. No, fíjate aquí, alumbra ahí sí, alumbra abajo, alumbra abajo y alumbra el carril derecho y me decís si estoy o no estoy. Ya. ¿Estás fuera de la bahía? Y si tengo un vehículo adelante, obvio que me tengo que dar detrás, no tengo que ir adelante. ¿No tiene ningún vehículo adelante? Ahorita, ahorita amor. Actitudes como estas son solo un reflejo de la falta de sensibilización y compromiso del sector transporte para darle respuesta a los usuarios que por muchos años han insistido en que se les dé un servicio de calidad y seguro. Mira, si ellos te miran a uno de Irtragma, sí van seditas y van, no quieran un plato, pues. Parece que a ellos les gusta que les pongan inspectores para que anden detrás de los buses, viendo a ver si se hicieron uso de la bahía, porque ni se paran, pues. Tal vez estamos esperando, nosotros tenemos horas de esperar la ruta y ellos no hacen uso de entrar a la bahía y detenerse y montar pasajeros. No me siento segura, porque en realidad es un peligro, porque ellos hacen mal uso de las vías automovilísticas. Ellos se paran donde les da la gana y no se paran donde son las paradas, además de que van también con el micrófono de radio bien alto. Y a veces no escuchan también donde les dicen una parada, porque están oyendo música. Nunca mejoran, siempre hacen lo que ellos tienen. ¿Qué deberían hacer las empresas de transporte? Segurarnos más y cada cinco o seis paradas poner un supervisor. Yo creo que deberían tener medidas bien severas con ellos, pues, para que puedan hacer cumplir lo establecido, pues, por las leyes de tránsito. Hay una enorme, pero enorme, indisciplina y desorden institucionalizado, tanto por el Intranma como por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Esperamos que el señor Mojica, que pasó del INE al MTI, verdaderamente pueda cumplir sus funciones como ministro y hacer cumplir la ley. A pesar de tener una ley que regule sus operaciones y tránsito en la ciudad, son pocos los conductores de autobuses y taxis que verdaderamente la cumplen. El irrespeto a las señales de tránsito, como esta que prohíbe estacionarse en la vía, son violentadas constantemente. ¿Atrás el tráfico? ¿Qué es el tráfico? Sí, no hay ahorita, sí, tráfico. Como es solo para arimontar, vamos de viaje. ¿Pero tiene que haber tráfico para no...? Sí, cómo no, 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 está bien. ¿Puede provocar un accidente, señor? Sí, es cierto, está bien. Con el uso de las bahías es exclusivamente para el transporte urbano colectivo de la ciudad capital. Pero, ¿qué pasa? Los honorables señores del volante, que son los taxistas, también incumplen con la ley. Se parquean y están 30, 40 minutos esperando pasajeros, obstruyendo el paso del bus a que se pueda parquear. Para un buen número de usuarios, la calidad del servicio del transporte público en Managua es deficiente, por las unidades sobrecargadas de pasajeros y el pésimo trato que reciben de los conductores de las unidades. Quejas que desde hace años han manifestado a los dueños de cooperativas y al Ministerio de Transporte e Infraestructura, pero no han sido resueltas. Cualquídea Chavarría, Matidos.